Y con esto saludamos a San Sebastián Copadera y a todas sus rancherías Y para todas esas hermosas morenitas Esto es de Cristian Ramírez y su sentimiento musical Qué bonitos ojos tiene esa hermosa morenita Su sonrisa encantadora, te verás que me enamora Cuando la veo caminando por las calles de Nopalera Morenita de mi vida, mira, soy yo quien te espera Cuando vaya por tu casa quiero verte amor mío Para entregarte estas flores que corté allá en el río Yo voy a pedir tu mano, no quiero que me rechaces Para que vivas conmigo y que conmigo te cases Zapatrales avanzado Zapatrales avanzado Me traje a mi morenita, aunque muchos no lo quieran Y esto también va allá para los amigos Que han cortado una florecita Aquí en San Sebastián Copadera Ya con esta me retiro y para demostrar mi amor Quiero que escuche chiquita las letras que escribí yo Las estrellas y la luna me dicen esta canción Chaparrita de mi vida te llevo en el corazón Y esto es de Cristian Ramírez Y su sentimiento musical Para ustedes Para ustedes